Música Welcome to the remix, D1 Insuperable Música Let's go La mano arriba, siempre sola A media vuelta, danza tu duro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, siempre sola A media vuelta, danza tu duro No descanses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina, de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando no mueve y es como un trueno Va ganándome con su bella danza, sin jugar yo le dije así Peligro mucho, cuidado, porque salimos de aquí zafa'o Nadie en la pista se ve cansado, tienes al tigre a perder a uvao Sacú duro, morena, conmigo te espera De lao a lao, de lao a lao Dilele la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacú de duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacú de duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no me canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Ella conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla Que se olvide la pena, mami, dejen el estrés Que donde bailan uno pueden bailar tres hasta diez ¿Qué tú crees? Bailemos que duro, al derecho a llevar Rápido, lento, suave, también duro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro Bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro Lento, dobra, cintura sola, da media vuelta Y dicen que derocado, cintura sola, es una llenar